Como no pude encontrar esta canción así, así, en línea, la voy a cantar así nomás. Dice, quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. La, 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 la. Unidos marchemos y gloria entonemos al maravilloso Jesús. Marchemos por toda la tierra anunciando que pronto vendrá otra vez. Religiones habrá, pero no salvarán. Solo Cristo Jesús puede dar libertad. Solo en Él, solo Él puede dar salvación al que cree. Solo Él puede dar la felicidad. La, 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 la. Y ahí está. Me equivoqué dos veces, pero pues. Y no estoy muy seguro si eso es todo. O si se canta otra vez, pero en fin. Gracias, buen día.